Carlos, el de ayer, digo, me queda un concepto, no sé si en el funcionamiento, pero parecido a lo que hablaba con usted días pasados, en cuanto a que los equipos de Carlos Polenta tienen ese rasgo distintivo de ser muy fuertes de atrás hacia adelante, en cuanto al armado, en cuanto a la disposición, en cuanto a la intención. Cuatro goles ante el Atlético Piamonte, cuatro goles en el día de ayer, me parece que debe generar algún tipo de preocupación, porque no es este el americano que acostumbramos ver. No, quédese tranquilo, a mí me preocupa, pero a mí el fútbol me enseñó que todo puede pasar, pero bueno, aparentemente estamos bloqueados y esto se sale. Hay que estar bien de la cabeza, hay que ponerse fuerte y duplicar trabajos, hay que trabajar, pero siempre pensando que hay que ser fuerte, son momentos donde mentalmente hay que estar fuertes y ser inteligentes para revertir estos malos momentos que suelen pasar, porque no todo es agravía en el fútbol. Así que bueno, mi preocupación es eso y la propuesta es esa. Así que vamos a ver mañana cómo encuentro al grupo y ya pensando en iniciar una semana nueva cargando pilas para esperar el Clásico. Es muy importante. Claro, Carlos, ser inteligente y estar tranquilos, ¿viene a significar, a ver, de parte del cuerpo técnico, no equivocarse en la toma de decisiones y de parte del jugador con mucha contracción al trabajo en cuanto al ensayo semanal? Sí, lo que pasa es que desde mi persona hacia abajo, porque imagínese que yo soy el máximo responsable, entonces yo soy el que tengo que hacerme cargo y transmitir un cambio a la cual tenemos que hacerlo sí o sí, pero bueno, y después a través de... y ser inteligente para captar y después... La cabeza, Antonio, esto es la cabeza del caballito batalla. Sin duda. Si uno hace el click, es un fenómeno. Bueno, si el click no lo hacemos, seguimos renegando. Entonces hay que bajar un cambio y preparar la mente, ¿no? Porque después del otro, está todo barba. Usted, bueno, usted ve cuando... Si acá vieran cómo entrena el grupo, cómo... Yo me canso de decirlo. Y tengo el aval para decirlo porque son muchos años que llevo adelante del fútbol y he estado en cantidad de lugares en distintos niveles y siempre lo digo. Y yo quisiera mostrar cómo entrena este grupo. Fenomenalmente. Unas semanas brillantes hacemos. Claro. Pero bueno, después en la competencia tenemos falla, a la cual me responsabilizo. Y bueno, soy el que tengo que tratar de... Ese bendito click que yo le decía para que los chicos vuelvan a ser lo que fuimos. Porque somos los mismos. Sí. Hubo uno o dos cambios, no más. Tres. Pero si no, seguimos siempre... Seguimos siendo la misma base del año pasado. Claro. Con la misma idea, con la misma forma, con las mismas costumbres. Entonces, bueno, estamos pasando un momento no agradable, porque bueno, para mí también es... Yo he perdido un montón de partidos, pero bueno, que nos hagan en cuatro fechas, dos partidos, ocho goles, es mucho. Entonces, bueno, tenemos que rápido corregir para llevarlo americano donde merece, ¿no? Exacto. Carlos, si no es una cuestión actitudinal, digo, ¿no es esa rebeldía que de pronto se le puede exigir a este grupo en momentos donde, por ejemplo, está perdiendo y donde con orden, sin perder la paciencia, tenés que salir a buscar? Sí, bueno, pero Antonio, pasa todo por... La actitud va a través de lo que indica la mente. Entonces, si usted mentalmente está desenfocado, el fuego ese sagrado que tiene que tener el jugador no lo saca. Entonces, tenemos que lograr eso, tenemos que ir a ese cambio porque después todo lo demás está, el mismo jugador está, las condiciones están. Tenemos que hacer, obviamente que la actitud es una de las cosas primordiales que tiene que tener hoy por hoy. Si cualquier deportista no tiene actitud, eso ya viene de cuna. Yo, para mí pasa algo de convencimiento mental porque lo demás está todo, las condiciones futbolísticas está, la técnica está, la idea futbolística está. Hay esas fallas que, bueno, que tenemos que corregirla y para que el americano logre nuevamente ese funcionamiento que logramos y, bueno, los resultados tienen que llegar. Claro. El material hay. Seguro. Bueno, Carlos, ¿qué lectura hace del partido de ayer? Digo, ¿cómo lo interpreta? ¿Qué análisis hace del partido? No, hasta los goles era un partido que estaba controlado, estaba jugando pie de vuelta y después, bueno, el Espreso lo ganó bien, con sus individualidades, parado con un formato con tres marcadores centrales que no lo movió, Scaglia, Cortés y Navarro que no los movió del fondo, con un Bozzi jugando por izquierda, con tres líneas de volante y dos delanteros, con una línea de volante, perdón, de cuatro Luque, González, Díaz y Alegre, que bueno, que después con la movilidad de Bozzi y Becerra, pero sí, fue virtud, ellos con su estilo, porque no cambian, no han variado su forma de jugar y bueno, eso estaba todo, estaba todo en los planes, estaba visto, estaba charlado, pero bueno, fallamos nosotros y ellos con ese formato lograron convertir, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, hay que cambiar rápido, Antonio. Seguro. Carlos, me sorprendió en algún momento lo adelantado que estaba el Chino Gómez respecto al rendimiento que venía teniendo cuando juega sobrando prácticamente en el fondo de la defensa. Sí, lo que pasa es que, a ver, Antonio, yo también quise potenciar la mitad de la cancha porque yo sabía que la mitad de la cancha con los jugadores que le mencioné, yo había, no iban pelotas rápidas, se nos presentó a los 25, 30 minutos, nosotros teníamos mucho ataque por las bandas porque con Martín Evacchieri, con Lautaro, nosotros podríamos haber tenido, pero bueno, no logramos silvanar rápido y salir con esas pelotas cruzadas de esos lugares porque proponía en ellos muchos espacios defensivamente, con jugadores fuertes, pero de condiciones técnicas lentas y que a la cual yo lo conocía porque lo habíamos visto y vi un montón de partidos, pero bueno, le dio resultado con un boss y que me sorprendió jugando allá por izquierda. Bueno, Carlos, se lo pregunté a Priscianiuk hace un ratito nada más, mientras no podíamos comunicarnos con usted, habló Priscianiuk. Le pregunté si era una cuestión estratégica para evitar que trepe en la cancha Salaberry con lo importante que es cuando Salaberry juega de la mitad de la cancha hacia adelante y en el retroceso que tiene y me dice que no, que no tenía un jugador de esas características para trabajar por izquierda. Eso es lo que me dice Priscianiuk, ¿no? No, yo creo que optaron por la tenencia de la pelota y que la pelota vaya de un lado para el otro y con esas pelotas cruzadas que tiran ante el juego rápido que tienen y el buen dominio de mitad de cancha, porque hay que decir eso, el Espreso tiene jugadores con buen pie en mitad de la cancha. Sí, sí, claro. Y entonces, yendo de derecha a izquierda, izquierda a derecha, con esa movilidad rápida de Becerra y de Wosi, ellos tenían controlado esa zona y les dio mucho rédito, porque inclusive en la variedad de goles los cuatro goles fueron totalmente diferentes todos, de distintas maneras, pero bueno, hay que corregir, lo que yo propongo es que hay que duplicar trabajo y convencimiento de mi parte hacia los jugadores. Exacto, exacto. En eso estamos. Exacto. Mañana vuelven al entrenamiento, se confirma para el domingo por la tarde, Carlos. Sí, así ya me han pasado el cronograma de partidos, así que ya prepararemos para el domingo. Cuando es así, Carlos, uno no sabe si lo mejor es jugar rápido o de pronto tener una semana normal para hacer mucho más importante el trabajo donde está puntualizando en esto, duplicar, triplicar el trabajo, ¿no? No, no, sí, yo prefiero así como se presentó, que haya una semana normal, hay que acondicionar, hay que charlar, hay que trabajar, hay que convencer, hay que hacer un montón de cosas como para llegar el domingo tratando de volver a lo que nosotros somos, porque el equipo... Es el campeón, Carlos, es el campeón. El equipo es campeón y por algo salió campeón, Antonio. Sí, sin duda. Y acá nadie nos regaló nada a nosotros y son... Acá faltan dos, tres jugadores, nada más. Después el resto, o sea, todo... Se han reemplazado y la base de Americano es la misma con sus mismos jóvenes, con su misma gente experimentada, inclusive ha llegado gente también con experiencia, así que bueno, acá como yo acostumbro decirle a los muchachos, hay que ponerse el overol, trabajar mucho y compenetrarse a lo que nosotros pintamos. Claro. Que los tienen ellos... Que lo traen de cuna, ¿no? Yo siempre voy a alabar este grupo porque hay muchas condiciones. Carlos, ¿cómo terminaron casos como el Chino Gómez, como Guzmán, que ya había tenido algunos minutos también frente a la Emili, el caso de Elías, que son los jugadores, digo que de pronto más afectados pueden estar como consecuencia del dengue? Bueno, yo... Por eso salió a Lautaro, me pareció que estaba muy cansado, me pareció que estaba muy cansado. Después, Iván y Guzmán se recuperaron para mí, estaban recuperados al margen de que... El trajín del partido, porque la cancha estaba blanda. Sí, muy pesada. La cancha tuvo mucha humedad, tuvo mucho riego. Así que... No, pero terminaron bien. Después, bueno, Ciro tuvo que salir, hay un problema ahí que estaba, ahí se le agarraban un poquito los gemelos, y por eso también salió, pero bueno. Traté de buscar, como siempre, distintos tipos de formas, con distinta manera, pero bueno. Un mal domingo nuevamente, que va a haber que... Como le decía antes, cambiar el chip, poner un chip nuevo.